Deseo Y no creo que haya nada de malo Si te deseo Si Dios quiso que hirviera de esta manera Si Él en su poder no lo quisiera Me haría sentirme en piedra sin pasión ni deseo Y ven, acércate Regálame el temblor que hay en tus manos Si, ven a escalar Conmigo hasta el umbral del más allá Y entonces mi amor No habrá otra razón Que me ate a la vida más que tú Deseo No es todo lo que siento Si así te veo También mueve a mis manos cierta ternura Al ver tu desnudez aún inmadura Dudando entre el temor y tu propio deseo Y ven Recuéstate Y deja que mi boca te dé vida Si, dame a beber La sabía de tu pura intimidad Y entonces mi amor Y entonces mi amor No habrá otra razón Que me ate a la vida más que tú Todo lo que por ti siento No es solo deseo Es un cariño tierno y puro Un amor que es verdadero Todo lo que por ti siento No es solo deseo Que seas una dulce tentación Eso a ti no te lo niego Todo lo que por ti siento No es solo deseo Si es que todo lo que por ti siento Si es que todo lo que siento No es tan solo deseo Lo que quieroящ down No te oisan No te cuero Y pues No te cuero 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 Todo lo que por ti siento, no es solo deseo Deja que mi boca te dé vida, eso es todo lo que quiero Todo lo que por ti siento, no es solo deseo Déjame entrar en tu intimidad, por favor yo te lo ruego Deseo, no es deseo, un amor para que sea verdadero Deseo, no es deseo, tiene que ser puro y sincero Deseo, no es deseo, amor, amor no es tan solo sexo Deseo, no es deseo, es que amor no es solo deseo Deseo, no es deseo, amor no es solo deseo Deseo, no es deseo, amor no es solo deseo Deseo, no es deseo, amor no es solo deseo